En victoria y esperando al rey, en gloria, es una esperanza en nuestra vida. Queridos hermanos, vamos a generar el rostro para orar. Padre amado, queremos abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz. Habla nuestros corazones como lo has hecho. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi esposa es una mujer de mucha oración, muchísima oración. Y ese librito que ella tiene ahí lo maneja en mente. Llevando siempre presente a los hermanos, llevando presente las peticiones, las necesidades. Y lo que ella ha querido compartir, ustedes ven que lo comparte con su corazón. Porque quiere brindarle a usted la misma esperanza que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. Hoy queremos ver el tercer tema de esta familia, una familia muy especial. Dios había prometido bendecirla, pero las cosas no habían ido por donde Dios había propuesto. Y entonces, vemos que empiezan a haber resultados negativos, contrarios a todo lo que Dios había dispuesto. Entonces, nosotros nos hallamos hoy ante la tarea de encontrar que la acción de Jacob lo hace ir a buscar la bendición que Dios le había prometido. Pero él dio cuatro pasos falsos, tratando de vivir. Ayer observamos que a Saúl no le interesó esa bendición. Le interesaba lo material, lo terreno, la riqueza, la prosperidad, la autoridad, el poder. Pero no le interesaba esa permanencia espiritual, no le interesaba ser el sacerdote de su familia. No le interesaba saber que de su descendencia iba a nacer el Salvador, no solamente de su linaje, sino de los hombres en general. No tenía ningún tipo de interés. Y Jacob astutamente le compró esa primogénica. Jacob estaba buscando recibir la bendición. Quien había dicho en Génesis capítulo 25, verso 23, quien había dicho, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Quién había dicho eso? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Ayúdenme, hermano. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. ¿Y había alguna razón por la cual dudar de la palabra de Dios? Jacob tenía que esperar, pero muchas veces nosotros procuramos hacerlo a nuestra manera. Y es quizás allí donde surgen los conflictos y los problemas. Y luego no logramos resolverlo. No logramos encontrar la solución. Que tristemente las cosas se van más allá de nuestro alcance para resolverlas. Dios había hablado, pero Jacob dijo, ah, le voy a comprar. Esaúl tristemente vendió esa primogeditura por un plato de lenteas. Y ayer mencionábamos, es comparar a vender nosotros la bendición de Dios espiritual y eterna, por lo que es de este mundo que puede perecer y que pasa fácilmente. Ahora vamos a ver que Jacob tiene interés, no solamente en haber logrado la primogeditura, sino lograr que su padre, Isaac, le dé la bendición. Sin embargo, él da cuatro pasos para eso. Aquí se genera un conflicto en torno a lo que vamos a leer en el capítulo 27 de Génesis. Un conflicto por esa bendición. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el relato lo siguiente. Génesis 27, verso del 1 en adelante. Leo para ustedes. Cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llamó a Esaúl, su hijo mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, ves, que ya soy anciano, y no sé el día de mi muerte. Toma mis armas, perdón, toma tus armas, tu aljada y tu arco, y sal al campo y trae casa, y haz un guiso como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que te bendiga antes de morir. Deténgase allí. ¿Qué buscaba Isaac? ¿Qué buscaba Isaac? ¿Qué quería hacer? ¿Darle la bendición a quién? ¿Y Esaúl era el hijo mayor o el hijo menor? El mayor. ¿Quién dijo Dios que iba a ser bendecido? ¿El mayor o el menor? El menor. Ahora, empecemos a ver, porque ahorita vamos a referirlo ahí diferente. Vean que Isaac tenía definido dar su bendición. Ok, Esaúl escucha a su padre decirle que lo va a bendecir. ¿Pero qué había hecho él con la premios de natura? ¿La había qué? Bendido. La había cambiado. Y en lugar de ser honesto y sincero con su padre, se queda calladito. Y dice el verso número 5. Cuando Isaac habló con Esaú, ¿quién estaba cerca oyendo? ¿Quién estaba allí? Rebeca la mamá. Óigame, no trate de esconderle nada, nada, nada a su mamá. Casi siempre lo sabe todo. Y los espositos, ¿verdad? Con las damitas. Dicen que ustedes tienen un sexto sentido, ¿cierto? Bueno, no son perfectas, son siete para ser perfectos. No, pero tienen un sexto sentido. Y manejan las cosas de una manera distinta, diferente. Y ahí estaba, mientras Isaac hablaba con Esaú, estaba Rebeca escuchando. Y dice que inmediatamente, sin pensarlo dos veces, en la segunda parte del versículo 5, Esaú fue al campo en busca de casa para su padre. Le dijo Isaac, hazme esto que yo voy a comerlo y entonces yo voy a bendecirte. Y rápidamente Esaú tomó todas sus armas. Lo que le pidió a su padre y fue con júbilo a buscar aquello porque su papá le iba a bendecir. No le importaba haber cambiado la primogénitura con su hermano menor. Verso 6, escuche lo que pasa. Entonces Rebeca dijo, ¿a quién? Aparecen los cuatro actores de esta trama. Le dice ahora a Jacob el menor. Oí que tu padre decía a Saúl tu hermano, tráeme casa, hazme un guiso para que coma y te bendiga ante el Señor antes que muera. Ahora hijo mío, ¿qué vas a hacer? Él le dijo en el verso 8. Ahora hijo mío, ¿qué vas a hacer? Obedece, ¿qué cosa? Mi voz es lo que te voy a decir. O sea, Rebeca también tenía algo definido. Isaac dijo, voy por aquí. Y ahora Rebeca dice, voy por este otro lado. Y Saúl salió corriendo a obedecer a su padre en lo que él le pedía. Y ahora entonces su madre le dice a Jacob, se involucra a los cuatro. Hay un conflicto por la bendición. Verso 9. Ve al ganado y tráeme dos buenos cabritos para que yo los guise como le gusta a tu padre. Y tú se los llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Recuerden que Isaac estaba perdiendo, ¿qué cosa? ¿Qué sentido? La risa. Pero no lo oía. No era el tacto. Entonces estaba ciego prácticamente. Y de eso se percata a Jacob. Y le dice a su madre en el verso 11. Mi hermano es belloso. Yo soy lampiño. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador. Y traerá sobre mí, ¿qué cosa? Maldición en vez de bendición. Su madre respondió, hijo mío. Obedece de vos. Y ve y traerás. Hay un conflicto. Buscan cómo definir esta situación de la bendición. Y se toman cuatro posturas distintas. Escuchen bien lo que le voy a decir. Isaac conocía el plan de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabía Isaac el plan de Dios? ¿Sí o no? Quiero escucharlos. ¿Sabía? Sí. Pero, ¿qué hizo Isaac? ¿Cómo dice él? Pero decidió hacer su propio plan. Señor, tú dijiste que ibas a darle tu bendición al menor. Yo digo que es el mayor el que va a ser bendecido. Y yo lo voy a bendecir. Por eso yo desde el principio les aclaré. Que es muy fácil decir, yo te les digo. Pero quien me dice es verdad. ¿Quién es? Dios. Muy fácil. Que el hombre haga su propio plan diciendo, con mi boca voy a hacer que Dios haga lo que yo digo. Isaac sabía, pero tenía su plan. Segundo. Esaú ya había decidido no seguir el plan de Dios para su vida. El tercer actor en esta historia, Rebeca. ¿Rebeca sabía cuál era el plan de Dios? ¿Sí o no? Rebeca sabía el plan de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero ella decidió ayudarle a Dios para bendecir a Jacob. Sí, ella sabía. Ella sabía. Que Dios iba a bendecir a Jacob. Pero ella dijo, un momento, Señor, yo creo que Tú no lo vas a lograr. Te voy a echar una paneta yo. Solo así mi hijo va a lograr la bendición. Y el cuarto actor es aquel que iba a recibir la bendición, Jacob. Jacob estaba claro de cuál era el plan que Dios tenía para su vida. Pero escuche. Decidió seguir los métodos humanos que confiaran en la dirección de Dios para lograr la bendición. Y vamos a verlo por qué. De estos cuatro actores, Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob, hay dos de ellos que en verdad no valdría la pena hablar acerca de su postura. ¿Por qué? Porque eran planes distintos a los de Dios. Isaac quería bendecir al mayor y Dios dijo que era el menor. Esaú no le interesaba seguir el plan de Dios en su vida. Así que estos dos no tienen sentido. ¿Por qué estudiar con ellos? En cambio, lo de Rebeca y Jacob. Vamos a ver que aunque se asemejan al propósito de Dios, utilizarán métodos distintos. No lo lograron confiando y esperando en Dios, sino haciéndolo a su manera. Amado hermano, usted va a comprender al final cuán importante es saber tomar las decisiones en nuestra vida siguiendo el plan de Dios. Porque de lo contrario, quizá lo que logremos, no sirva de mucho. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque Rebeca estaba decidida que la bendición la recibiera Jacob y Jacob iba a hacer lo que su madre le decía para lograr esa bendición. En primer lugar, el primer paso falso, está en esta frase. Ahora, hijo mío, ahora, hijo mío, obedece mi voz en lo que voy a decirte. Es más, ella vuelve a reiterar la orden. Verso 13, Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solo obedece mi voz y ve y trae. Oiga, oiga, me pareciera como que no hay una mala intención en esto. Pareciera que lo que Rebeca buscaba era el completo bien de su hijo Jacob. Que él en verdad recibiera lo que Dios había prometido, la bendición. Pero entonces ella decide para ayudarle a su hijo, decirle, hijito, si quieres recibir la bendición, obedece mi voz. Hay algo contradictorio en torno a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy, pero muy contradictorio. Porque vamos a ver que la promesa de la bendición fue dada al abuelo de Isaac, Abraham. Y la escritura dice que Abraham recibió bendición de Dios por haber obedecido la voz de Dios. Por favor, lea conmigo. Génesis 26, 4 y 5. Dice de Abraham Multiplicaré tus descendientes. Bueno, se lo estaba reafirmando en este momento a Isaac. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo. Les daré todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. Pero te voy a decir por qué, Isaac, voy a cumplir esto de multiplicarte. Te voy a reafirmar, Isaac, por qué yo te voy a dar todas las cosas y por qué todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. Quiero que entiendas que voy a cumplir todo esto porque tu padre, Abraham, ¿qué cosa hizo? Dice el verso 5. ¿Oyó qué cosa? ¿Oyó mi voz? Dice la escritura. Y al oír su voz, ¿qué hizo Abraham? Guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis normas y guardó mis leyes. En otras palabras, Abraham fue bendecido por la obediencia a la voz de Dios. Escuchen bien, es imposible recibir bendición si usted obedece a la voz de Dios. Usted no puede recibir bendición si contrario a obedecer a la voz de Dios, usted obedece a la voz de los hombres. Y Dios ha hablado muy claramente. Aquí están sus matados. Aquí, querido hermano, usted encuentra sus normas. Aquí en todo esto usted encuentra la ley de Dios. Y dice la escritura que la única forma de obedecer, de recibir bendición es obedeciendo la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de un nativo, un indio nativo de estas tierras. fue llevado a su reserva por un amigo a conocer la ciudad de Nueva York. Y cuando estaba en aquella gran ciudad distinta, lugares donde vivían, las montañas, los ríos, los llanos, la vida silvestre, todo tipo de animalito, ahora estaba en medio de una gran ciudad donde estaba rodeado solo de edificios y demás, aceras construidas, vehículos por lo que quieren, miles y miles de personas caminando alrededor en cada una de las cuadras, los aviones surcando los cielos. de que el indio empieza a ver todo aquello muy distinto para él. Era la primera vez que salía de su reserva. Se detiene en un semáforo a esperar la señal cuando de repente el indio le dice a su amigo escucho algo y le dice a su amigo ¿qué escuchas? Le dice escucho un grillo. ¿Usted sabe lo que es un grillo, ¿verdad? Un saltamontes. Escucho un saltamontes y el amigo se queda sorprendido y le dice ¿me vas a decir que escuchas un grillo? ¿Tú estás consciente del ruido de los autos, sus motores, el sonido de sus de sus pintos, de sus claxos? ¿Estás escuchando que el cielo está surcado por los aviones y el gran ruido de sus motores al cruzar por acá? Tú ves las personas caminar por doquier, ellas están hablando y escuchan los comercios, de ellos salen diferentes músicas y diferentes sonidos y tú me vas a decir a mí que escuchas un grillo dime ¿dónde ves aquí la montaña? ¿dónde ves aquí la tierra? para decirme que hay un grillo aquí presente cambió la señal del alto para darle vía a los teatones y el indio cruzó rápidamente siguiendo su instinto su oído de donde venía el sonido se acercó a la esquina donde estaba plantado un árbol se agachó porque había un poquito de cesto de sacate allí y empezó a buscar con su mano y de repente cuando él sacó su mano del cesto él le dijo a su amigo aquí ahí está el grillo lo abrió y se lo mostró y le dijo su amigo ¿cómo has hecho para escuchar a ese grillo en medio de todos estos ríos? a lo que sencillamente el indio metió su mano en el bolsillo agarró unas monedas las tiró y cuando las monedas cayeron hicieron su ruido y las personas alrededor dijeron ¿de quién son? a mí se me cayó el dinero y el indio dijo el hombre oye lo que quiere escuchar es imposible recibir bendición de Dios si no escuchas su voz pero te aseguro que si quieres ser bendecido por él Dios está hablando audiblemente para que te alcances su bendición en tu vida ¿qué voz estás escuchando hoy? cuando estás buscando que Dios dirija tu vida en verdad estás buscando que Dios te conduzca estás buscando que el Señor dirija todo en tu ser estás dispuesto a obedecer la voz de Dios antes que la tuya propia o la voz de los demás hablando ¿saben cuándo? cuando concierne seguir al Señor y entregarle nuestra vida a Cristo siempre surgen muchas otras voces cristianos ¿para qué vas a seguir eso? lo que tú estás pidiendo es un momento de depresión de angustia de preocupación estos son fanáticos son locos mira que aquellas personas no disfrutan de la vida para ellos todo es malo y empiezan a subir muchas voces no, no, no si tú puedes seguir al Señor pero no siguiendo tan extremadamente lo que dice la Biblia no, eso son inventos de estas personas tú puedes recibir de Dios muchas cosas lindas y buenas pero no necesitas hacer como se dice en tu palabra surgen muchas inquietudes pero también surgen muchas respuestas de hombres no de Dios tratando de mostrarte que lo que ellos dicen es mejor que lo que Dios hace hijito quieres ser bendecido de Dios obedece mi voz y Dios digo un momento yo bendije a Abraham porque él oyó mi voz y porque él guardó mis mandamientos guardó mis estatutos mis normas y mis leyes llamados en algún momento de esta noche veremos cuán importantes son esos mandamientos para saber si en verdad el hombre está obedeciendo a Dios o está obedeciendo a la voz de nosotros ante las muchas voces que se escuchan las muchas que se levantan y todas serán levantadas para confundirte como a este niño logras escuchar audiblemente la voz de Dios para obedecerle desde que Dios creó este mundo ha sido el diablo el que ha querido que los hombres duden de la voz de Dios y escuchen su voz y no la de ese mejor oh Dios le dijo allá a Dan y a Eva vas a comer de todos los árboles con excepción de uno porque el día que el comas morirás pero llegó el enemigo vestido una disfrazada de una serpiente y le dice ¿o qué Dios le dijo a ustedes que no pueden comer de todos los árboles? no, 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 no dijo Eva dijo que podemos de todos con excepción de uno esa tiene que estar por allá ahí está pero no dice eso no va a suceder lo que Dios dice jamás él sabe que el día que ustedes coman va a ser como Dios es semejante a él ustedes no van a morir o amados en este camino en donde Dios espera dar bendición la salvación el perdón la redención lo que ofrece es espiritual usted va a encontrar que muchos otros hablan yo quiero que en esta noche usted escuche la voz de Cristo Jesús hablando a su corazón yo deseo que usted escuche la voz de Dios hablando a sus vidas por medio del Espíritu Santo es lo que usted debe tener la seguridad es lo que queremos que usted entienda si busca que Dios bendiga su vida permítame un segundo hermano a ver si la batería hoy estamos bien con esto hoy está es muy bien dice aquí vamos a ver no quiero leer solo este pensamiento anterior permítame creo que es si ustedes tienen como ayudarme creo que las baterías están cumpliendo su moción dice Isaías 55 quiero que leamos Isaías 55 versículos 6 y 7 tal vez me ayudan lo que pasa es que estas son baterías triple A si no me equivoco son las baterías Isaías 55 6 y 7 dice el Señor buscar al Señor mientras puede ser hallado llamarlo el tanto que está cerca está diciendo que habrá un momento en el cual no se podrá recibir al Señor y vendrá un momento en el cual Dios no estará cerca para redimir y salvar a una persona muchos creen escuchar voces y decir yo puedo disfrutar de lo que el mundo me da hay tanto que se me ofrece que soy tan joven que no hay necesidad de que yo aligere mi decisión por Cristo Jesús y no se me olvida el caso de una conferencia no de un servidor sino de otro compañero hubo un joven que estuvo escuchando prácticamente todas las noches los mensajes y llegó la invitación del pastor para decirle que era un momento de entregarle su vida a Cristo y seguirlo a él y el joven le dijo ay pastor voy a pensarlo todavía tengo tiempo no me voy a apresurar pastor tomar tus decisiones tú no conoces el tiempo pastor lo voy a pensar al día siguiente el pastor volvió a hablar con el joven y le dijo pastor necesito más tiempo con la atención necesito era una reunión de 15 noches llegó la segunda semana el pastor volvió a invitar al joven a tomar una decisión la volvió a postregar nuevamente y finalmente por allá del miércoles el joven le dijo pastor ahora sí creo que estoy decidido pero voy a hacerlos este sábado no tengo tiempo ahorita estoy muy ocupado mira Egipto hoy podemos entregarle tu vida al Señor a través del bautismo para que se hace una palabra no pastor no 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 le dije que lo pensé estoy seguro lo que yo he hecho el sábado yo me bautizo el sábado le entrego mi vida a Cristo jueves fue la última noche tuvo un accidente murió el viernes y el sábado en lugar de estar bautizándole entregándole su vida a Cristo estaban sepultándose el joven en un cementerio es que yo que tenía todo el tiempo de este mundo y dice la escritura que muchos creen eso pero el Señor dice en un momento búsquenme mientras yo puedo ser hallado para ayudarles para bendecirles para guiarlos llámenme en tanto que está cercano y el Señor vuelve a hablar con claridad en el verso 7 Él dice así firme enfáticamente deje el impío su camino y el hombre deje sus malos pensamientos y vuélvase al Señor quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios quien es amplio en perdonar querido hermano Dios dice audiblemente cuál es el plan que tiene para nuestra vida Él desea salvarnos Él desea redimirnos Él desea rescatarnos Él desea bendecirnos pero el hombre debe obedecer al Señor para poder recibir esa bendición tristemente Jacob escucha la voz de su madre y no la voz de Dios en segundo lugar si usted va conmigo al versículo 15 del capítulo 27 de Génesis nuevamente volviendo a él Génesis 27 15 vamos a ver que su hijo tiene la inquietud de que el padre lo descubra y entonces su mamá para evitar que eso acontezca dice en el verso 15 lo siguiente bueno verso 15 sí entonces Rebeca tomó los vestidos de Saúl su hijo mayor los preciosos que ella guardaba en casa y vistió a Jacob su hijo menor y con la piel de los cabritos cubrió sus manos y cubrió su cuello ¿por qué hizo eso Rebeca? ¿cómo era Jacob? era la pilla ¿y cómo era Esaúl? entonces ella dice un momentito me has dicho que si tu padre te palpa va a sentir que no eres Esaúl entonces yo te voy a poner los vestidos de tu hermano voy a cubrirte con piel de cabritos y entonces ya no va a haber problema tú te vas a hacer pasar por tu hermano y lo que busca es engañar a Isaac para darle su bendición y escuche lo que ella buscaba era correcto pero la forma de lograrlo era la incorrecta era decir falsamente a su hijo vestirlo para hacerlo pasar por quien no era y eso me recuerda a una parábola en la historia que Cristo contó la registra del evangelio de Mateo la parábola de bodas muchos fueron convidados se hizo un gran banquete pero los que fueron convidados dijeron uno a otro no puedo porque acabo de comprar la tierra tengo que ir a revisarla tengo una yunta de bueyes tengo que ir a alararla estoy muy ocupado muchas gracias por la invitación pero yo me acabo de casar y no puedo y cada uno fueron presentando su excusa llegó el emisario con la noticia del rey y dice señor no quieren entrar no, no, no quieren venir también si no quieren ellos fueron los primeros convidados salgan a los caminos inviten a todos los que encuentren aquí tráiganlo porque el paquete está listo la mesa está preparada no vamos a dejar esto esto es un momento celebración si aquellos primero no fueron dignos y no quisieron recibirlo ahora que entre cualquiera pero fuérselos a entrar que entren acá en efecto a todos los que encontraron los que olvidaron estos no eran invitados pero finalmente fueron convidados cuando el rey entró observó a todos los que estaban aquí estaban contentos el rey entró en fiesta cuando de repente hay un personaje uno de todos que llamó su atención y se encamina para Monterelo y le dice hijo ¿cómo entraste aquí? y tú no tienes el vestido de goles y de repente dice la historia que aquí no está silencio todos los que estaban allí estaban con el vestido correspondiente había uno que no era merecedor de estar allí porque estaba vestido de una forma diferente y dice la historia que el Señor dijo tómenlo átenlo de manos y de pies saquen a ver allí será el llanto y el crujir de sus dientes esto tiene un significado importante porque para lograr ser bendecido Jacob fue inducido por su madre a vestirse haciéndose pasar por quien no era delante de su padre Isaac a esto le podemos llamar vestirnos de justicia propia para decir como estoy o con lo que yo tengo y con lo que yo me cubro es suficiente para que Dios pueda bendecirme y para que Dios pueda salvarme que dice Isaías 59 en verso 6 Isaías capítulo 59 y el versículo número 6 Isaías 59 6 declara de la siguiente manera sus telas hablando del hombre no sirven para vestir ni se pueden cubrir con sus tejidos todas sus obras son iniguas y son actos de rapiña y actos de rapiña están en sus manos capítulo 64 del mismo libro de Isaías el verso 6 todos somos como suciedad todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento querido hermano Jesús hablando de la condición final de la iglesia menciona algo sumamente importante porque es la condición de muchos hombres antes de que Cristo venga a esta tierra por segundades Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 y 18 esta iglesia predicha en esta profecía tendría la siguiente cualidad la iglesia esa dice yo soy rico estoy enriquecido y dice nada necesito pero no conoces le dice el Señor a su iglesia no conoces que eres un cuitaro que tú eres un miserable que tú eres un pobre que tú estás ciego y que y entonces el Señor le dice un momento en esa condición yo no te puedo recibir tú crees que no necesitas nada y esas obras de justicia que no has leído en el libro de Isaías que son como trapo de inmundicia quieres cubrirte con ellas para que yo te pueda bendecir y salvar no puedo hacerlo tú debes le dice el Señor verso 18 te aconsejo que compres de mí dice el Señor oro afinado en fuego para que seas rico vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y corilio para ungir tus ojos y para que puedas ver o amados Dios describe la condición del hombre como la de Jacob pretende llegar vestido de una manera delante de Dios para decir Señor esto me alcanza para que tú me bendigas y no es posible queridos hermanos lo único que el Señor pone delante de nuestros de nuestras vidas es aquello que nos puede transformar quitar nuestro pecado y eso se llama Cristo Jesús el salvador del mundo es quien lleva la carga de tus pecados y quien transforma nuestras vidas para ser aceptos delante de Dios por eso dice Jeremías 2 22 leamoslo también Jeremías capítulo 2 verso 22 aunque te lares con lejía y montones jamón sobre ti la mancha de tu pecado sigue ante mí dice hermanos es que esta ha sido la historia del hombre desde Pípeco cuando el hombre permitió que el enemigo le engañase trató de esconderse ya no estaba la naturaleza de Dios santa de bendición en su vida ahora tenía una naturaleza de pecado y él quería esconder entonces esa naturaleza y tomó hojas de higuera para cubrirse pero eran insuficientes para esconder lo que era el Señor tuvo que tomar un animalito inocente sacrificarlo en su lugar tomar sus pieles y cubrirla de tu dedo era un cordero y por eso cuando Juan el Bautista vio a Cristo venir hacia él San Juan 1.29 dice que él esclamó he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de donde queridos hermanos solo Cristo Jesús y su justicia son capaces de cubrirnos para recibir de Dios decisión perdón salvación y la guerra ¿saben cómo es Jacob? los hombres siguen buscando esconderse delante de Dios utilizan sus propias justicias se visten erróneamente con lo que el mundo le da como obras aparentemente buenas yo no necesito del Señor lo necesita aquel que está perdido en las drogas este hombre está sumido en el pecado lo necesita aquella mujer que se prostituye porque ella está vendiendo su cuerpo al mejor postor lo necesita aquel delincuente que roba que mata que hurta pero yo no le hago nada de daño a mi prójimo yo leo mi palabra yo oro relativamente bien en mi vida le ayudo a mi prójimo visito a los enfermos yo lo necesito pero tristemente están viendo sus vidas cubiertas solamente con vestidos propios ajenos de la justicia de Cristo porque tal vez su corazón y su vida no están entregados a él como salvador tristemente muchos hombres y mujeres viven en esa condición y Dios quiere salvarlos pero los justificamos es bonito escuchar la palabra de nuestros pegas otros necesitan yo no viven como Jacob vestidos con una ropa con una ropa para decir Señor así como estoy me vas a bendecir yo sé como me vas a bendecir mi mamá no hay bendición sin obediencia al llamado de Dios es imposible como en el caso de Jacob que Dios bendiga de esa manera y la decisión y la decisión en la vida de Jacob le acarreó un mal para este patián número 3 una vez estaba vestido falsamente Jacob miente a su parte por favor leamos ahí el versículo 18 y 19 y escuche porque lo que voy a decir siento que es sumamente importante 18 del capítulo 27 de Génesis 18 17 18 y 19 el libro de Génesis sí hermano 27 recuerden que estamos en el capítulo 27 solo utilizamos la palabra de Dios para reafirmar lo que estamos leyendo de esta historia verso 17 entregó a Jacob su hijo el guisado y el papa y el Jacob ahora con lo que su mamá le dio vestido como iba vestido se presenta delante a su padre y le dijo padre mío y el padre respondió aquí estoy quien eres porque el padre estaba ciego pero no estaba sordo quien eres y le responde Jacob que le dijo verso 19 soy Esaú tu primo género hice como me pediste levántate y come de mi casa para que me bendigas escuchenme porque esto que usted va a leer aquí es sumamente importante primero en el pecado somos inducidos por Satanás que método utilice él para sumir al hombre en el error y en el mal camino no me pregunte tiene él mil y una manera de inducirnos a pecar pero luego si nosotros consentimos a que él nos vista erróneamente y nos induzca a hacer lo malo y lo incorrecto luego nosotros somos los que pecamos deliberadamente ya engañados Rebeca entrega el guiso pero es Jacob quien lo da a su padre es Jacob quien lo toma de sus manos y dice bueno ya que estoy vestido así voy a completar la obra y él hace lo que no tiene que hacer para engañar a su padre y tratar de recibir su bendición Jacob accede en este momento voluntariamente y es así como actúa el pecado ya hay de todas maneras escúchelo bien había decidido obedecer la voz de su madre antes que la voz de Dios se siente seguro escondido como está escondido con esas hojas de higrera para mí simbólicamente y decir señor tú me llamas aquí estoy y porque estás vestido de higrera señor estoy vestido estoy desnudo no no te alcanza hijo estás desnudo delante aunque te cubras con eso dice el señor y aunque tú niegues que no tiene necesidad yo veo quien tú eres tú no eres quien dice ser yo sé quien tú eres y entonces como jacob muchos hombres justifica que lo que estamos haciendo está bueno que está correcto y no necesito cambiar el versículo 19 esconde las tres mentiras que jacob utiliza primero dice soy esa uno miente no reconoce quien es miente para lograr la decisión es como pretender decir señor no es dice pero yo no quiero que me digas que cambie no 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 perdóname me decía un amigo que conocimos en Costa Rica nuestro ministerio invitándole a tomar una decisión me dice pastor sé que tengo que entregarme mi vida a Jesús dice que yo tengo que bautizarme para el perdón de mis pecados usted me lo ha explicado estoy correcto en eso pero vea no me diga cuando yo debo hacerlo no entiendo me dice sí pastor quiero decirle que usted no me conoce así me dijo directamente usted no me conoce usted no sabe quién es el Dios y yo tengo una historia y yo tengo tanto que resolver en mi vida porque yo me he equivocado tanto que escuche yo no voy a Dios así como estoy yo no así no y conmigo no va a ser así pastor yo primero resuelvo y luego le digo usted cuando estoy listo para resolver mire hermano se llamaba Jesús se llama Jesús hermano Jesús Cristo lo invita a ir como está en la condición no 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 esto no es un juego me dice con Dios no se juega yo resuelvo mi vida y luego resuelvo la vida de Cristo tengo que corregir todos mis errores pastor yo tengo que hacerlo yo he cometido muchos me dicen cuando yo resuelvo eso entonces yo voy a Cristo Jesús entonces yo tomé mi vida la seré y le dije hermano Jesús completo y ya de todas maneras estamos terminando el estudio me despido déjenme orar por usted pero quiero decirle que cuando usted resuelva ya no me gusta yo no lo voy a bautizar se quedó así un poco para atrás me dice no me diga que usted es tan orgulloso que tengo que hacer como usted dice pastor solo como usted dice tengo que hacerlo yo si no lo hace como yo digo entonces no vale solo es como usted dice y le digo no don Jesús si usted logra resolver sin Cristo para que oiga a Cristo si usted logra resolver su vida sin necesitar de creársela a Jesús para que se le mantenga después sería el único hombre que logra resolver su vida sin la ayuda de Jesús Cristo Cristo lo llama a usted como usted está porque Él es el que tiene la solución para su vida para su dolor para sus cargas para sus pecados y se quedó Jesús mirándome me dice pastor no había pensado eso que algo es el que dijo con Jesús este sábado tendremos un lento bautismo quiero es entregarse a Cristo me dice el pastor quiere regalarme mi vida a Jesús fue una alegría fue algo maravilloso amados no reconoce del ángel de Dios ¿quién es? se esconde también y dicen yo soy cristiano pero tal vez no lo sé le dicen mucho de semejar su vida a la de Cristo Jesús pastor yo soy un hombre bueno una mujer buena pero tal vez no reconoce que el problema está en su corazón de donde nace todo lo malo que contamina al hombre en segundo lugar Jacob le dice a su padre hice como me pediste mentiras eso era falsa él no hizo nada lo hizo su madre encontró a otro que le ayudó para justificarse y así muchos hombres y mujeres viven en este mundo y luego le dice a su padre come de mi casa falsas obras equivocadamente nada de eso era cierto quiero que usted ahora lea conmigo proverbios capítulo 28 verso 13 disculpen hermanos pero yo cometí un error yo no he visto la hora y hasta ahora que levanto mi vista al cielo veo la hora que es permítame que Dios tiene para usted en estos últimos minutos la más grande bendición proverbio 28 13 dice el que encubre sus pecados que pasa con el querido hermano veanlo por favor conmigo el que encubre sus pecados que pasa con esa persona no prospera pero el que los confiesa y se aparta que cosa alcanza querido hermano quien quiere usted para su vida perdón gracia y misericordia de Cristo Jesús dice el Señor que el que confiesa proverbio 28 13 alcanza la misericordia de Dios finalmente Jacob erró diciendo lo último en su cadena descendente hacia el error de conseguir la bendición dijo lo que yo he conseguido el Señor me lo dio me lo puso en mi mano dice en el verso 20 tanto avanzamos en el pecado que no justificamos al punto de creernos que el pecado es correcto y que Dios provee todo erróneamente y esto es blasfemo creer que Dios es el responsable de lo que me sucede creer que Dios es el responsable de lo que hago muchos hay hoy que culpan a Dios de sus errores de sus fracasos justifican sus malas e impías acciones diciendo que Dios las avala que las permite pero queridos hermanos nada de eso es el resultado de la presencia de Dios eso es el resultado de que el pecado se ha enseñoreado el corazón de una persona pero le digo algo la solución la tiene el Señor Cristo Jesús tiene la respuesta para tu necesidad estos cuatro hechos en la familia de Isaac ejemplifican claramente la forma en que los hombres actúan hoy se justifican justifican sus vidas justifican su pecado los hombres hoy buscan ser bendecidos viviendo haciendo lo incorrecto y debido delante de Dios y obedeciendo otras voces antes que la voz de Dios buscan que Dios los salga haciendo las cosas a su manera y no como Dios pide y tristemente cada quien toma su propio camino pero no es el camino de Dios y escuche bien si no es el camino de Dios quiero que usted recuerde esto porque estamos llegando al final siempre que sea su método y no el método de Dios nuestros tránsito lo que usted haga no es la voluntad de Dios ni la voz de Dios eso no prospera querido hermano número dos siempre que sea a nuestra manera y no a la manera de Dios lo que logremos no será bendición sino que será maldición para nuestra vida no nos salvará no nos redimirá no nos rescatará número tres el camino que sigamos que no sea el camino de Dios resulta ser al final el camino del camino no hay forma de equivocarse o es el camino del Señor o es otro camino que le parezca el correcto y bueno no es el camino del Cristo hay camino que al hombre parece derecho dicen proverbios pero su fin es un fin de muerte el camino que no resulte ser el camino de Dios al final resulta ser el camino del diablo y ningún esfuerzo número cuatro de su operación humana me alcanza para recibir la bendición de Dios su salvación a menos que acepte el plan de Dios y ese plan de Dios está a través de Cristo Jesús por eso dice San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que cosa querido hermano este es el plan de Dios San Juan 14.6 Cristo dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre sino solamente por mí Hechos 4.11 dice y no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos en el único nombre que hay poder para redención bendición y salvación es el nombre de Cristo Jesús solo en él hay plena salvación y yo quiero concluir con primera de Juan capítulo 5 verso 11 y 12 por favor búsquelo porque este texto tiene el mensaje final en esta noche o amados la bendición que buscaba Jacob otorgaba la presencia del Señor en su vida otorgaba convertirlo en el sacerdote en su familia otorgaba darle a él la dicha de encontrar al salvador del mundo sus descendientes y su imagen que hoy hoy Dios Dios ofrece su bendición para los hombres que crean los que acepten su llamado amado hermano usted debe obedecer el nombre de Dios para ser salvo y ser venido usted debe escuchar la voz de Cristo hablando que el mundo le cubra con justicia propia reciba la justicia de Cristo en su vida querido hermano reconozca delante del Señor quien tú eres no escondas tu naturaleza todos somos pecadores delante de nuestro Dios dice la señora que no hay justo ni a un mundo delante de Cristo pero hay justicia plena y perdón y salvación cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador y por eso dice 1 Juan capítulo 5 verso 11 este es el testimonio yo quiero que ustedes escuchen este es el testimonio de Dios que nos ha dado vida pero vida y esta vida que está en su Hijo y escuchen verso 12 dice el que tiene al Hijo que cosas tiene querido hermano tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida que tienes en tu corazón quieres abrirlo a Cristo de par en par quieres permitirle a Cristo conducirte en todo lo que hagas el Señor quiere bendecirte quieres hacer algo maravilloso por ti quiero que escuche esta alabanza para que usted entreguen su vida y su corazón a Cristo vamos a retroceder la pista y quiero que usted escuche en este momento este mensaje si puede subirlo un poquito hay una fuente una fuente sin igual la sangre de Manuel en donde la va cada cual las manchas que hay en el las manchas que hay en el las manchas que hay en el en donde la va cada cual las manchas que hay en el yo quiero decirle a menos que yo y yo también con mal soy buscarme allí por él y en tanto que el mundo es su gloria cantaré su gloria cantaré su gloria su gloria cantaré su gloria su gloria su gloria cantaré su gloria cantaré su gloria Hizo su poder y solo de ella así podrá tu iglesia salvacer, tu iglesia salvacer. Tu iglesia salvacer, tu iglesia salvacer, tu iglesia salvacer. Tu iglesia salvacer, tu iglesia salvacer. Tu iglesia salvacer. Tu iglesia quiere obedecer, quiere aceptar el único camino que se llama Cristo Jesús y desea ser salvo en esta noche para su reino. ¿Hay alguien que sienta eso en su corazón? Levátenme su mano por favor, levátenme su mano ahí donde está, téngala en alto, no tenga temor. Su decisión es por Cristo Jesús. Levátenme su mano si usted decide en esta noche permitirle a Cristo ser el salvador de su vida. Levátenme, necesito orar por usted, necesito clamar al Señor que le haga una obra en cada corazón en esta noche. Levátenme su mano, levátenme, ríndale su vida al Señor en esta noche y dígale, Padre, he procurado ser bendecido de manera, pero yo quiero en esta noche rendirme a ti sin reservas. Levátenme esa mano, Cristo extiende su mano también. La vaca desde el cielo quiere tomar la hoja suya y decirle, Hijo, toma mi mano, serás salvo por mi gracia y por mi amor. Vamos a orar, mantenga su mano en alto, yo tendré la mía en alto. Si alguien por temor tal vez no la levantó, ese es el momento, para que lo haga. Levanto mis manos y digo, Padre amado, bien o Señor aquí cual somos. Necesitamos Señor lavarnos por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la fuente maravillosa Señor que ha sido abierta para nuestra salvación. Lávanos Señor, límpianos de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Ayúdenos a entender Señor que no hay otra manera de recibir tu bendición, sino obedeciendo Señor a tu mandato, a tu palabra, a tu precepto Señor, a lo que tú tienes manifiesto en la Santa Biblia. Permítenos Señor que el camino que nos conduzca a ti se llama Cristo Jesús. Ahí Señor queremos rendirle nuestra vida. Por eso extendemos nuestras manos Señor al cielo y decimos, Padre tómanos, sálvanos por la gracia de tu Hijo Amado. Gracias. Cuida de tu iglesia, de tus hijos y lleva con vida a todos los asesorados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.